Música Muy buenas paseantes, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a contar una ampliación de metro muy chapucera que se ha realizado durante la legislatura 2003-2007 que es de la línea 7 Metroeste en el tramo comprendido entre Estadio Metropolitano y Hospital de Lenares. ¿Por qué esta ampliación de metro en este tramo comprendido se ha tenido que cerrar en siete ocasiones? Bueno, pues aquí os voy a dejar en la descripción una noticia que os va a resultar muy interesante leerla que viene todo detallado y además viene con un vídeo muy explicativo sobre el por qué se ha tenido que cerrar en siete ocasiones esta ampliación y que ahora nuevamente a partir del 16 de junio que en principio estaba previsto cerrar al día 2 de junio pero que se ha retrasado dos semanas debido a la demanda alta de viajeros durante esta primera quincera del mes de junio. Bueno, pues esta ampliación que se hizo durante la legislatura 2003-2007 ha sido cerrada en siete ocasiones debido a las filtraciones de agua y a la aparición de guietas en algunas viviendas de la localidad de San Fernando de Henares. Esta ampliación se proyectó llevarla desde las musas pasando primero por el Estadio Olímpico cuando Madrid iba a ser candidata a los Juegos Olímpicos del año 2016 pero que finalmente perdió la candidatura y luego después del Estadio Olímpico que ahora es el Estadio Metropolitano se llevó a Coslada y San Fernando de Henares. Hubo un proyecto original en ese primer proyecto que la línea se iba a ampliar hasta la estación de Jarama pero luego se modificó el proyecto y se añadieron dos estaciones más para llegar al Hospital de Henares sin cambiar la fecha de inauguración. En este año, el 2018, por octava vez se va a volver a cerrar la línea pues prácticamente por lo mismo debido a las filtraciones de agua y a la salida de guietas que ha habido en alguna vivienda de San Fernando de Henares y que ha sufrido reparaciones muy periódicas para asegurar que los cimientos de túneles no se hundan y estén en buen mantenimiento porque la verdad es que es bastante grave que una línea presente muchas deficiencias porque puede suponer molestias a los viajeros. Lo que pasa ahora es que el metro ahora se construye muy rápido por el tema de las elecciones para que luego los políticos se lleven con encanto el voto y se construya el metro lo antes posible muy rápidamente sin redactar bien los proyectos y luego al cabo de un tiempo vienen las deficiencias como suele pasar en algunas otras líneas que también ha pasado. Espero que os haya gustado este vídeo lo apoyéis pues porque es una vergüenza que el metro se construya tan rápido no redacten bien los proyectos y luego nos generen molestias a los ciudadanos poniendo servicios sustitutivos de autobuses porque los servicios sustitutivos de autobuses no es un servicio para que esté definitivamente puesto sino una solución temporal porque si hay atascos en la carretera pues al final no se termina llegando nunca a los destinos y el metro se construyó en esas localidades pues con el fin de llegar a Madrid en el menor tiempo posible ya que esa línea conecta con Avenida América realizando previamente un cambio de tren en la estación de Estadio Metropolitano pues lo dicho que espero que apoyéis este vídeo le deis a like o suscribáis a mi canal pues porque tampoco hay derecho a que tras estar pagando unas tarifas muy abusivas luego después tengamos unas infraestructuras de metro construidas que luego acaban en un estado muy pésimo un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal Paseantes ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!